Escucha estos acordes. ¿Te resulta familiar? ¿Los has escuchado alguna vez? Festivos pero melancólicos a la vez. ¿No lo crees? Pues déjame contarte que así suena la música Klezmer. ¿Has oído de ella? ¡Ahí te va! El Klezmer es una música instrumental que surgió en las comunidades judías a que nací de Europa del Este, para acompañar celebraciones como bodas o festividades religiosas. Con el tiempo se extendió hacia Europa Central y siendo música del exilio, adquirió influencia de los diversos entornos geográficos y culturales, pueblos y lenguas con los que entró en contacto. Desde las comunidades gitanas del Este Europeo hasta el jazz estadounidense, del que tomó instrumentos como el saxofón. Su origen se remonta a los intérpretes musicales de origen judío que se dedicaban a viajar, básicamente jugulares de la Edad Media, que por su condición social, pudieron tocar para personas judías, cristianas y musulmanas, estableciendo puentes entre estos mundos. La palabra Klezmer proviene de la combinación de las voces hebreas Klee y Semer, que unidas significan recipiente del canto. Su instrumentación incluye cuerdas como violín, violonchelo y contrabajo, pero también alientos como flauta, clarineta y tuba, así como percusiones, aunque en las décadas recientes se han sumado muchos otros. Fue en un manuscrito del siglo XVI, conservado en el Trinity College de Cambridge, Inglaterra, donde el término Klezmer designa por primera vez a las y los ejecutantes y no al instrumento. Pero ojo, hay que decir que, de origen, el término es peyorativo, así llamaban a las personas que cometían crímenes. Y es que los Klezmorim eran autodidactas que tocaban de oídas música vulgar, eso sí, con mucha improvisación. Fue hasta el siglo XX que se designó con propiedad a quienes tocaban Klezmer en las bodas. Aunque el Klezmer fue relegado tras la Segunda Guerra Mundial, en los años 70 y 80 tuvo una nueva ola en diversos países, de la mano de artistas como el clarinetista Giora Fitman, Henry Saposnik, del grupo Capelje, o Lev Lieberman, de The Klezmorim. Siendo un género vivo, continúa evolucionando y dialogando con otros géneros como el jazz o las músicas del mundo. En México, el mayor exponente de esta fusión es Klezmerzón. ¿Has escuchado sus rolas? ¡Vale muchísimo la pena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!